Oigan amigos, antes de empezar este video quiero pedirles un favor y es que me sigan en mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook, Twitter y obviamente suscribirse a este canal y darle like y compartirlo con todos sus amigos Porque esperemos que ya podamos hacer más y más videos aquí en la cajita de comentarios Ustedes pueden comentar lo que ustedes quieren ver en la próxima vez que subo un video o tal vez si me quieren decir Eh, mándame saludos compactos, no mames, nunca me dan saludos, siempre prometes y nunca cumples No olviden redes sociales, suscribirse, like, compartir, comentar Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie y bienvenidos al mundo de Angie Wow, hace mucho que no hago el intro, hace mucho que no inicio un video Ustedes saben que esta es una peor calidad porque pues para los que no me conocen empeñé mi cámara porque hashtag pobre Amigos, hoy vamos a hacer un video, bueno, la verdad es que esto no era como una sección de mi canal Era más bien como algo que normalmente hacía porque se me antojaba Y porque estaba muy emocionada de que las personas comentaban mis videos Entonces yo antes de iniciar un video y perdonen, tengo la ropa colgada Antes de iniciar un video me gustaba mucho leer sus comentarios del video anterior Pues no sé, se me ocurrió hacer un video ahorita ya así como tipo haciendo eso Como ya una sección acá tipo del canal así como que ajá La mayoría de las personas que van a ver este video o que están viendo este video Seguramente se suscribieron por este video en general En específico El video es reaccionando a Alexa Muchas personas no saben o tal vez no pusieron mucha atención Cuando yo estaba diciendo mis mensajes en el video pero en el video yo especifique muy, muy, muy Así como que muy específicamente Que la verdad es que yo no sabía quién era Alexa, yo no sabía quién era ella Yo de verdad no sabía que era una mala crítica a BTS porque creo que ahí decía La fan, la K-pop fan o algo así decía el video De hecho la verdad ni siquiera leí el título bien o no le puse mucha atención Este, yo no tenía ni idea Yo cuando lo vi me sorprendí muchísimo Porque realmente pensé que la chica era una chica que le gustaba el K-pop Y su reacción iba a ser igual a la mía Más que nada porque la persona que me lo pasó Se suscribió al canal por mi video reacción a BTS Entonces fue bastante impresionante y ustedes poder ver mi cara Nada de eso fue escrito Ninguno de mis videos tienen diálogo Todo lo hago así al momento Porque he visto que otros youtubers como que así se escriben y son bien organizados Pero pues yo no hice mi tarea Entonces vamos a leer los comentarios Vamos a ir ya rápido a lo que vamos A lo que venimos Yo nomás estoy hablando para poder hacer este video más largo Porque en realidad no tome screenshot de muchos comentarios Empecemos La K-pop fan dice Ella comentó de hecho hace Creo que ayer fue O sea fue muy reciente este comentario Y ella dice Que idiota esa mina Deos Posdata te amo La verdad es que la mayoría de las personas que comentaron el video Comentaron como diciendo Bitch esa tipa la odio La quiero matar Pero no de verdad no la odien No gasten su energía en esa persona Yo si llegué a decir eso en mi video Fue simplemente porque como dije Nada fue planeado Todo fue como que en el momento así Mi flow salió Floreció mi odio interior No la odio la verdad De hecho le agradezco Porque su video Me ayudó a mi A tener varias visitas Y varios amigos Suscriptores A mi chingos Que los amo Entonces Gracias Un saludo te a Julieta Rojo Bebé te amo más Este si La verdad es que Esa chica realmente parecía Como que le hacía falta No sé Un poquito más de alma En su ser Pero fue muy divertido reaccionar a su video Ustedes se rieron mucho con mis comentarios Y es que la verdad Yo soy una persona súper inmadura Y súper pendea Yo no me enojo así Como ustedes se enojarían O una persona normal se enojaría Yo me enojo exactamente como lo ven en ese video Ya no quiero Sí Esa soy yo Entonces bueno Un saludo te bebé Te amo Muchas gracias Espero que te haya divertido Y espero no haberte generado un sentimiento negativo Al reaccionar a esta chica Tami TR O TR Lo amé Y te recomiendo también el V Hope La verdad es que en ese video Muchos no Como que no lo vieron completo Porque muchos me piden que reaccione al chipeo Y yo lo hice Yo reaccioné Creo que fue a V con Jungkook Sí reaccioné a un chipeo de BTS Pero como que se quedaron con el video de Alexa Y o sea les olvido O no lo vieron completo Porque sí reaccioné a un chipeo Y ahí ella pues que veo el video completo Me está diciendo que reaccione a V Hope La verdad es que yo a BTS Como ya lo he dicho antes Yo ya los chipeo hasta con las sillas O sea se sientan en la silla Y yo estoy tipo de que Aja ya Esos dos andan wey ya Ya anduvo Ya estuvo Se van a casar Me encantó Un saludote bebé Un saludo Tami Espero que te haya gustado mucho el video Y espero poder hacer Así como contenido Que te guste Que te divierte Que te genere una muy 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 buena vibra Y un buen día Así como bien perrón De que ay estoy bien triste Me voy a poner a ver a Angie Porque Angie si es bien cool Vamos con Nicole Valeria Nicole Valeria dice Tranquila No la mates Matémosla juntas Ok No sé si en el video Yo dije que la iba a matar O algo No, no la voy a matar No la odio tanto No, no es así No, es más No la odio Qué loca No, no la odio Este Es muy divertido Es muy divertido La neta ese video Yo todavía me acuerdo Y lo veo Y bueno De repente lo veo Así como que me llegan comentarios Y veo ese video Y digo No mames Realmente me enojé Realmente me puse Yo sé que varios piensan Que estoy bromeando Que estoy jugando Pero sí me enojo yo De verdad Yo me enojo con chistes O sea Me enojo y hago chistes No puedo ser una persona seria Del 100% Siempre se me sale una tontería De la boca O una estupidez Y la gente no puede evitar Más que reírse O pensar que estoy jugando Que estoy bromeando De hecho eso me ha traído Muchos problemas Con varias amistades Porque hay veces Yo me enojo por algo Y ellos piensan Que yo estoy jugando Que yo no estoy hablando En serio Bueno aquí Aquí me invita a ella A cometer homicidio Espero que estés bromeando Espero que sea broma De verdad De verdad De verdad Espero que no les haya generado Ningún sentimiento negativo Que no la hayan odiado Ni nada De verdad No vale la pena Es muy chistoso De hecho lo único que sí me hizo enojar Y no fue con ella Fue una tipa Que andaba diciendo Que iba a matar a Jimin Y yo así de que Amiga Nicole Te mando un besote Besos para ti baby Victoria Arredondo Es el siguiente comentario Victoria Arredondo Me acuerdo Anto pedido A Luisa Arredondo De YouTube Que también es Kpopper Vayan y sigan Aunque probablemente Ya lo siguen ¿Verdad? Dice ella Victoria dice RM es un chico hermoso Y Shin es muy divino De verdad Ay chicas Yo sé que yo En mi canal Me refiero mucho a V Porque V es mi crush O sea es mi Es mi ajá Es mi todo V es mi crush Yo la verdad es que sí Tengo un sentimiento especial Hacia él Pero Eso no quita Que Shin Y RM Y Shuga Y Jimin Y Jungkook O sea Y Jacob No sean No sean No sean guapos Son hermosos Todos son hermosos Son talentosos Tienen flow Tienen todo O sea Tienen todo para Bueno en realidad merecen estar donde están Y yo lo mencioné en el video De verdad Es muy incómodo Y muy triste Ver a una persona criticando el trabajo de otra persona Cuando en realidad no saben lo que hay detrás de eso Ustedes saben cuántas horas ellos ensayaron Ustedes saben cuánto tiempo RM Se pone a escribir Y a componer Y a tirar O sea No solamente él es el líder Y que Ay sí soy el líder Y se presenta como el líder Porque soy el Soy arrecho Y soy el más bonito Y porque ajá No O sea él tiene responsabilidades como líder Tanto como traducir en Estados Unidos A todos los chicos Y a los chicos A él O sea Es un trabajo La verdad es que Muy 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 difícil Más que nada porque Él tiene que dar la cara Por ellos O sea Que si en Estados Unidos Hace una entrevista Él tiene que hablar todo el tiempo Él tiene que estar ahí Todo el tiempo Tienen que traducir Tiene que estar ahí pendiente De que no vaya a suder un malentendido Porque ha pasado Entonces Tiene que componer Él mantiene O sea Se mantiene despierto en las noches Y lo meto a los demás Pues descansan Porque son seres humanos No digo que sean talegas Y que no hagan nada O sea Sí lo hacen Pero De verdad Es una persona Que realmente Es esforzado Chin 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 Es un chico Que de verdad Tiene muchísimo talento Es precioso Por dentro y por fuera Él es la mamá del grupo Y yo sé que Hay mucho chiste con eso Pero de verdad Él es la mamá del grupo No sé si ustedes sepan Pero cuando los demás Estaban así en las escuelas Y los adultos Así como que Ahí está dividido Entre chiquitos y grandes Si es Él literal Es hacia el desayuno Él era uno que tenía carro Él los llevaba A lo otro a la escuela Y al otro al estudio Él era una persona Que se encargaba Era como la mamá de ellos Maricael estaba pendiente De ellos todo el tiempo Y lo sigue estando Y es como Súper lindo Súper tierno Es muy talentoso Escuchen las canciones Escuchen su voz Realmente Él tiene mucho talento Y muchos Lo hacen atrás Porque literal La empresa Lo pone mucho atrás Pero es una persona Con mucho talento No por nada Pues ustedes ya escucharon Su canción Aquí le voy a dejar Un pedazo No mejor no Porque si le dejo un pedacito Luego pinche copyright Porque BTS Yo amo BTS Pero la empresa Se la vive cagándome Los videos Saben que me han prohibido Como dos o tres videos Que yo grabé el cover Yo hice el cover Y luego de paso Lo hice en español Y los maricones Me lo cortaron Me lo quitaron Y casi me cierran El pinche canal O sea, soy un ser humano Marica No puedo Yo abrir corazón Hacía siete chicos A la vez Y me explico Siempre va a haber uno Que te va a gustar más Así Aunque no lo quieras Decir O no Que es admitir Admitir Siempre hay uno con que Ajá Mireia S Mireia dice Te amo demasiado Pero de hecho Lo expresó muy bien Porque puso Te amé Puso Disculpe mi dislexia Puso Te amé demasiado Ojito con corazón Y corazón En serio Me hiciste reír Ay, eso me alegra muchísimo De verdad De verdad Cuando ustedes me ponen En los videos Me hiciste reír Me cagué de risa Eres muy chistosa Y todo eso me hace feliz Porque ese es el propósito De mi video Así cuando yo veo videos Yo los veo Para que me hagan reír Inclusive veo videos de terror Que me hacen reír O sea Porque de verdad Busco un sentimiento positivo En los videos Cuando yo me siento triste Y que ustedes me digan Que yo Les alegre el día Aunque sea un ratito Aunque sea 5 minutos 20 minutos 30 minutos Porque mis videos Al principio eran muy largos Sí Uh Plan Uh Dice Te juro que la reacción Que tuviste Fue la mía Solo que a mí Me dieron ganas De llorar Me dolió mucho Ellos O sea Ellos no iniciaron Así de que Ya soy famoso La roña Ya Soy bonito Y soy famoso No marica Si eso funcionara así Mírame Yo ya sería una estrella Güey No 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 Pero de verdad Ser bonito Y ser alto Y blanco Y acá Eso no te da para Ajá O sea También tienes que tirar flow Tienes que gustarle a la gente Tienes que hacer esto Tienes que hacer el otro Tienes que no dormir Tienes que pelear Y luchar por tus sueños Y la verdad es que Ellos lo hicieron Y lo lograron Marica Es que esta tipa Nomás hablaba Por pinche envidia O sea No no Ya Córtale Córtale Jenny Jenny No de verdad Es que no sé Cómo se apellida Puso una H Una F Una U Una J Una D Y una V Bueno Jenny dice No sé si soy yo But Siento que eres Dominicana A la Uy Bueno Esto la verdad es que Me lo preguntan muy seguido Muchas personas me preguntan De dónde soy Porque utilizo frases De otros países Y es que es algo Que yo ya tengo Dentro de mí Desde que yo era Muy Muy chica Desde que aprendí a hablar De hecho La verdad es que Yo antes vivía En hotelería Mi mamá era bailarina Y mi papá también Eran animadores Ellos se encargaban De que los 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 huéspedes La familia Los niños y niñas Y todos pasaran Un buen Tiempo en el hotel Entonces ellos hacían Shows para Chamaquitos Hacían shows Así Super Y la verdad es que Ahí se hospedaba Gente de muchos países Colombia Venezuela República Dominicana México Estados Unidos Canadá Londres Francia Blah 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 Japoneses Chinos Coreanos Todo Había ahí De todo La verdad Francisis Todavía Todo Entonces Este Yo maba a los españoles La verdad Ah Bueno Me desenfoqué Bueno Entonces yo la verdad Es que aprendí Bastantes cosas Bastantes Niveles Digo O sea Un poquito por ciento De varios idiomas Entonces La verdad es que Me gusta mucho Imitar acentos Me gusta mucho Yo escucho hablar a alguien Y por alguna razón Se me pega Mi acento original Y de donde yo vengo Y de donde yo Mi sangre es Es que soy Un noventa y tanto por ciento Chilanga Entonces Entonces Si soy un noventa y tanto por ciento Chilanga Y Y el otro por ciento No tengo ni idea de donde No No soy de la República Dominicana No No soy venezolana No soy colombiana No soy española No soy argentina No soy gringa No soy canadiense Soy mexicana Cien por ciento Pero mi Mi acento es De varios lados Porque de verdad Yo conocí mucha gente Me crié con mucha gente Conviví con mucha gente Crecí con mucha gente Mi Una de mis medias hermanas Es 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 colombiana Que de hecho le mando un saludo Porque ahorita está en España Ella disfrutando el flow De los españoles Silvio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Entonces Este hermosa Rochi Te mando un saludo Rosalba Ella Ella es mi media hermana Yo siempre la amo Soy mi hermana colombiana Y pues ella Pues ajá Tiene su flow Ya no sé quién soy Tengo muchas personalidades Ayúdame Dios mío De hecho ustedes pueden ver en video A veces yo soy Más femenina A veces no lo soy A veces Pues no sé qué soy Un alien Un dinosaurio No sé quién soy Pero bueno Un unicornio Entonces Ah ok Jenny Te mando un saludote Si te equivocaste Si eres tú Yo no soy De la república dominicana Yo no soy dominicana Pero No estaría mal O sea Saborcito Ay Dios Tengo muchos problemas Amigos Y hemos llegado Al final De este video Yo la verdad Es que pensé Que eran Yo dije Agarré muy poquitos comentarios De este video No va a durar nada Pero no Ya llevo bastante Entonces Como no me puedo Callar la boca Simplemente vamos A despedirnos Voy a hacer esta dinámica Cada vez que se me hinche A mí hacerla No soy muy organizada Con mis videos Siempre me gusta Sorprenderlos Con algo Así que bueno Am Los quiero mucho Cuídense Pórtense bien No anden con sus locuras No anden pasando el pack Relájense Y Esperemos que Venga otra video reacción En el futuro Am Si Quiero decirles Que Y pedirles también Que me sigan En mis redes sociales Les voy a recordar esto Porque la verdad Es que siempre me preguntan ¿Cuál es tu Instagram? Búscale tu Facebook Y así de que Siempre lo digo Bueno ahí están En mi cajita de descripción Les voy a dejar los links Ahí están Pueden seguirme en Instagram En Facebook En Twitter Y suscribirse al canal Obviamente Porque es lo más importante Estamos subiendo de suscriptores A pesar de que no subo videos Nomás hago en vivos Hablando como pendeja Todo el rato Y eso me pone muy contenta Eso quiere decir Que a ustedes les gusta Mi extraña forma de ser Entonces Bebes Los quiero mucho Cuídense A mi chingús Para ustedes Sabroséenselo La verdad es que Siempre me levanto Y los dejo ahí parados Bueno en realidad Lo hacía en un principio Pero soy demasiado flojera Así demasiado huevona Como para hacerlo Así que Simplemente me voy a quedar aquí Y voy a dejar que el efecto De la Ya tú sabes De la edición Haga su trabajo Adiós bebés Cuídense Mua 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 Mua